Buenos días, buenos días una vez más, soy Franky, te digo Franky en todo y te voy a mostrar ahora que venimos a la playa una vez más, aquí a la playa del Coco, mi amigo Carlos, hermano Pablo, yo, venimos a pescar una vez más, pero ahora creo que le bajó agua al río, le bajó agua al río y vamos a ver cómo nos va de pesca ahora, cómo nos va de pesca ahora. Vamos a ver, aquí tenemos el mar, tiene mucha basura, ahora le bajó bastante agua al mar, sol, le bajó bastante agua al mar, aquí tenemos todo, aquí está un nido de tortuga, un nido de caguama, vamos a sacar los huevos para llevarlo al tortugario, vamos a ver dónde están. Aquí están. Vamos a ver si es cierto que están aquí. Aquí están. Aquí están, vamos a sacar los huevos para llevárselos al tortugario, porque si no se lo van a comer los perros, perros y coyotes, mapaches, águilas, de todo. Vamos a ver cuántos tienen, luego los contamos, luego los contamos, porque quiero ir allá a ver si sacamos algún. Ándame amigos, atorándolos, sirve. Anda Carlos, Carlos, Carlos anda allá, Pablo anda ahí. Ahorita vamos a ver qué, qué pasa. Ahorita vamos a ver qué pasa. Nos vamos a sacar estos huevos. Son varios huevos los que hay. Son varios huevos los que hay. Hay muchos cuatestes, creo. Este vale, veo que ya ha sacado dos cuatetes, peligrosísima la espina del cuatete, ya está, ya no tuvo más, ya no tuvo más, vamos a ver, aquí está, ya recogimos los huevos esos ahí, y vamos a seguirle aquí por la playa. A ver qué sale, quiero sacar un pescado ahora con la cuerda, a ver si logro, no sé, creo que se pegue uno en mi caña. Mi amigo anda sacando puro cuatete, muy buenos para el caldo, muy buenos para el caldo. Miren, miren a este amigo, ay ya sacó otro, no te raya, vamos a ver qué sacó, vamos a ver, él ya trae varios, sí, ya vi que sacó las pinzas, ya vi que sacó las pinzas, son puatetes los que andan sacando. Ya no dejé nada, ya no dejé nada. Nosotros vamos a seguirle para adelante, se ve mucho pájaro, mucho bullicio, dice la gente, mucho ruido, mucho, mucho ahí de que, de que, a vos con el pescado, a ver qué sale. Allá dentro vale pescando, ya sabe que estará pescando, estará saliendo pescado, entonces, ahí está el río para arriba, yo creo que divide Colima y Jalisco, yo creo que divide Colima y Jalisco. Se me hace raro, es que hoy, hoy no hay este, hoy no hay gente, gente pescando, muchas veces se queda gente a dormir aquí, muchas veces se queda gente a dormir aquí y a, y les va muy bien, sacan unas pescadonas que es cosa increíble. Hay gente de qué lado, miren, hay gente de qué lado, hoy, hoy, ahora sí les voy a mostrar más pegadito al río, más pegadito al río. Está muy aguda la arena, eh, pero, bueno, está muy aguda la arena. Vamos a ponernos por aquí, vamos a ponernos por aquí, nos vamos a estacionar por aquí, cerquita. Aquí, miren, aquí nos vamos a quedar frente al mar, frente al mar. Hay mucha, hay mucho pescado, pues, yo creo que sí, allá anda gente atarrollando, miren. Hay ando en bares, está rayando, sabe, estará sacando pescado, pero él está del lado de Colima, él está del lado de Colima, miren, de qué lado es el lado de Colima, es el río, es el río, y de allá viene, desde allá viene, desde allá. De qué lado. A ver qué sacaría. Haber sacado algo, eh. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir corriendo, a ver qué, a ver qué traje. Dice que... Allá viene mi amigo Pablo, allá viene mi amigo Pablo, ese Pablo, hermano de Carlos. Pablo, 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 le conocemos como Pablo. Y a nuestro amigo Carlos. Dice amigo Carlos, tírale con la caña, tírale con la caña, tírale con la caña, porque vas a hallarte un puntiagudo. Y pues, adivinen qué, le voy a tirar con la caña, a ver qué puntiagudo se refiere a los robalos. Pues voy a, voy a tirarle, voy a tirarle, voy a tirarle. Aquí está, miren, aquí está, miren, es, es la playa del coco, como ya les he comentado, voy a, voy a, a ver, a ver qué sale aquí, porque yo la verdad sí quiero sacar un pescado. Si saco uno, ténganlo por seguro que son los primeros. Hay mucha espina, eh, hay mucha espina. Y no quiero.